La escuela número 425 Pablo Pisurno de Melincué y el Bosque de la Memoria en el Parque Escalabrín y Ortiz fueron escenarios de dos actos que sirvieron para que familiares llegados de Francia y de México de la pareja desaparecida en 1976 pudieran dar sepultura definitiva a sus hijos asesinados hace 34 años. Nosotros teníamos una relación con Cristina estrecha porque ella cuando vino de México vivió en casa porque mi tía se tuvo que quedar, así que tenía 4 años más que yo, así que salíamos juntos, éramos amigas y bueno, no es una alegría pero es una tranquilidad que la hayamos encontrado. Que se sigan encontrando, identificando los restos de desaparecidos es fundamental y me parece que esto también va a ayudar en las causas que se están siguiendo entonces también eso me pone feliz, que aporten a la justicia para seguir teniendo material. Viste, era una más de la familia, una persona que era como nuestra hermana y bueno, creo que con todo esto que está pasando, bueno, estamos cerrando un círculo que familiarmente para nosotros es muy importante, algo que estaba pendiente y que estamos muy orgullosos y muy contentos de que esto se haya dado a conocer. Los actos sirvieron como una suerte de corolario en la tan incansable búsqueda. A la cita no faltó nadie. Todos aquellos que de alguna manera tuvieron que ver con el esclarecimiento del caso se hicieron presentes en el homenaje donde primó el respeto y la emoción. Ahora, creo que este es el momento más fuerte de todo, ¿no? Lo que lo estábamos esperando hace mucho. Sobre todo el conocer a la familia entera, al padre de Ips, a los hermanos, sobrinos que es lo que nosotros más esperamos que pase, ¿no? Todavía realmente no lo creemos. Para nosotros es muy emocionante el hecho de poder devolverle a una familia parte de lo que tiene su familia. Tiene muchos problemas ya de una familia que viene con mucha gente desaparecida. La verdad que sí, moviliza demasiado y aparte, bueno, es una época que nosotros no vivimos, pero bueno, que sería importante no olvidar lo que ha pasado y, bueno, tenerlo presente para no cometer errores hacia adelante. Es como que Ips para nosotros era un desaparecido y ahora volvemos en el pasado y nos acordamos de todo, de su infancia, de su adolescencia, de su militancia, de las comunicaciones que teníamos con él cuando estábamos en París, que nos escribía, nos mandaba cartas, nos registraba casette. Volvimos, estamos reviviendo todos estos momentos y por eso tal vez estemos tan emocionados porque pasaron 34 años pero pareciera que fue ayer. Uy, 34 años que esperamos eso, claro. Ahora saber lo que pasó a mi hermano es muy importante para toda la familia. Claro, para el padre y mi madre que no pudo venir, para todo. Quería venir pero yo no quise que venga. Primero era muy cansada y segundo que para mí era demasiado para ella. La emoción acá, disculpe, pero no puedo hablar. Bueno, sí, es inevitable. El hijo además lo buscó y lo esperó durante 34 años y ahora por lo menos puede dar vuelta a la página y estar más tranquilos, él y mi mamá. Bueno, acá lo más importante es que hay un papá que se puede morir tranquilo. Te vi muy emocionado cuando lo saludaste, cuando te abrazó y te agradeció. Sí, igual que su hermana Brigitte, igual que François y los mails que me mandan los padres de Francia. Bueno, es estar tranquilos. Con todos los chicos. Sí.